Si quieres instalar iOS 16 antes de tiempo, pero no quieres pasar por las betas ni un montón de cosas porque sabes que estas pueden traer problemas, pues ya es el momento de esto. Pues nos encontramos que después de Apple Event de mañana, donde se van a presentar los iPhone 14 y demás cosas, Apple nos lanzará la red de Scandidate. Y quieres saber cómo instalarla, qué hacer, quédate en este video. Empezamos. Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante. Así que suscríbete y te regalas de 10 dólares automáticamente. Bueno, esto es mentira, pero de igual manera, suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple. Empezamos. Esto es muy simple y sencillo. Simplemente hay que ir al enlace que les voy a dejar en la descripción que es el perfil beta de iOS 16. Ojo, que aunque sea beta, no se les va a descargar la beta, se les va a descargar la red de Scandidate. Se dan a todo lo que se aparezca a permitir, después se van en ajustes y desaparecerá para instalarlo en el tema de perfil descargado. Se les pedirá un reinicio y después de esto, ya, les va a aparecer iOS 16.0, red de Scandidate para instalarlo. Es la misma versión que llegará el día zunes. Eso sí, después de que se instalen, de que se descarguen, se instalen, se actualicen y todo eso demás. Es netamente recomendable. Vayan, verifiquen que el perfil se haya eliminado. Y si no es así, vayan a configuración general, administración de dispositivos y VPN. Y eliminen el perfil de la beta de iOS 16. Y ya, con eso sería absolutamente todo. El día zunes no les tendría que llegar ninguna versión de iOS 16.0, ni nada por ese estilo, a menos de que Apple haga algún mínimo cambio. Pero esto no sucede pasar. Y de todas formas, si pasa, como ya les dije, les va a llegar como una actualización menor. Pero lo importante es que ya van a tener iOS 16.0 antes de tiempo para probar todas las nuevas novedades de la pantalla de bloqueo. Y recorte de fotos y un montón de cosas más. Y hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Y si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima. Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo y obviamente de Apple. Ejink estará en la descripción. Así que entra, es gratis. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!